Se trata, bueno, como vos dijiste, por la semana del prematuro, este es un homenaje, lo hacemos hoy, porque no tenemos cantidad de prematuros, nos manejamos con una complejidad de nivel 2 en neonatología, o sea, los prematuros no son prematuros extremos, pero bueno, se trata de informar, de mostrar nuestro trabajo cotidiano y el seguimiento que se hace después del alta con los prematuros. ¿Cuándo es la semana del bebé prematuro? Fue la semana esta que pasó anteriormente, bueno, por cuestiones de organizaciones, pudimos elegir un día, porque ya te digo, porque no tenemos mucho índice de prematuros, elegimos hoy para poder representar el día del prematuro. ¿Cuáles son las primeras, a ver, tareas que se hacen cuando, bueno, nace el bebé, se sabe que es prematuro, para que podamos saber un poco más, va directamente a neonatología, incubadora, el médico toma otra decisión? No, el bebé cuando nos informa a nosotros que pueden hacer un bebé prematuro, obviamente que nos preparamos de otra manera, avisamos al médico y viene otro médico para apoyar, en fin, cuando hay un previo aviso. En nuestro hospital muchas veces llegan pacientes que ya están, pasan directamente a sala de parto, donde recepcionamos bebés de pocas semanas, digamos. Algunos hemos llegado a Junín, por ejemplo, en una derivación que me ha tocado, el último, me acuerdo, de bajo peso, hemos tenido desde 800 gramos hasta 2,7 kilos. Claro, vos dices 800 gramos, muy chiquitito. Sí, totalmente. Bueno, el bebé se tuvo una sobrevivida de 3 meses, no ha sobrevivido, pero después hubo pacientitos de 1,2 kg, 1,3 kg que también fue derivado, por ejemplo, que llevamos a La Plata y que hoy día viven. Lo importante, nuestra función en este servicio, si el prematuro es extremo, y extremo o severamente prematuro, de esto estamos hablando entre las 28 y las 34 semanas de la gestacional, nuestra fundamental responsabilidad es la compensación del recién nacido y trasladarlo en las mejores condiciones posibles. Cosa de cuando el bebé llega a ese centro de mayor complejidad, no haya sufrido injurias, que es muy común que ocurran. Una de ellas, la más importante, es la hipotermia. Les cuesta regular la temperatura. Y el otro problema severo es la dificultad respiratoria. Por ese mismo motivo es que cuando realmente el niño es extremadamente prematuro, se pide directamente un traslado, pero la idea es que llegue en las mejores condiciones. Para tener algunos datos, hoy por hoy hay muchos chicos prematuros y si está programada la operación o, digamos, viene de manera improviso. Claro. Muchos partos prematuros se producen sin causa aparente. A veces puede estar mediada un proceso infeccioso en la mamá, que puede conocerlo o no. A veces son embarazos sin control y otras veces son controlados, pero que lamentablemente rompen bols, se ingresan en trabajo de parto y se produce el paro. Cuando habla de sin controles, porque a veces la mamá no se cuida como se tiene que cuidar, ¿no? Totalmente. A veces directamente llegan sin un solo control. Y a veces con un embarazo parcialmente controlado, con controles a lo mejor de los últimos dos o tres meses, nada más. Bueno, les agradecemos a alguien que... Sí. No, quería recalcar que, bueno, en la semana de prematuro, bueno, en esta semana está el cuarto derecho, son 10 derechos, y este cuarto derecho representa específicamente el prematuro y la enfermería de alta calidad. Gracias. 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 Gracias.